hola bienvenidos a unitecno en este vídeo voy a enseñarles a explicarles cómo mantener un dispositivo limpio y como nuevo después de varios meses de uso esta idea me llegó porque hace mucho tiempo un poco más bien subir el vídeo del samsung galaxy a 70 después de seis meses de uso el vídeo llegó a más de dos mil visitas y todo esto pues variante estuvo comentando el dispositivo que qué tan bueno es etcétera pero uno en sí me puso lo usas sin carcasa como lo mantienes tan bien como lo limpias y así varia gente también afuera de youtube me ha preguntado cuánto tienes este dispositivo cuando tenía uno de huawei de samsung del día y lo que sea siempre mantengo en mi dispositivo lo más cuidados posibles cómo hago yo esto y cómo les puedo enseñar ustedes a mantener el celular así de bueno lo vamos a ver a continuación antes de continuar quería decirles de que sería un gran apoyo que se suscribieran al canal estamos creciendo cada día más y se los agradecería demasiado que fueron parte de esta comunidad tecnológica vamos a comenzar con el vídeo primero que nada yo siempre cuando compro un dispositivo o cuando me entregan un dispositivo trato de protegerlo desde el primer día que sale de la caja esto comprándole un estuche un plástico o un temperado para la pantalla y trato de que no se me caiga eso como lo más básico que todo mundo dice pero bueno en sí yo tengo este dispositivo más de seis meses casi para 8 voy y el celular está intacto como si hubiera salido de fábrica el mismo día esto es muy muy simple yo por lo general compro estuches que no sean tan gruesos hay personas que les gustas pero a mí no estoy diciendo como gusto personal y como para que el celular se vea tan estético recordemos que hay fundas estuches que son muy gruesos y el celular se ve muy feo a muchas personas no les gusta porque es muy grueso es muy pesado yo en cambio para evitar eso y que sea un poco estético pero siempre manteniendo la seguridad compro estuches con profundas que sean transparentes o el mismo color del dispositivo algún color que le vaya y que sea muy delgado ok eso lo primero que yo busco en cuanto lo que es plástico temperado eso ya es gusto de cada quien al menos mi dispositivo venía con un plástico por encima y ahí mismo se lo dejo sí que tiene sus rayones el plástico obviamente del uso continuo a pesar de los días pero está intacto ahora conforme la tapa la tapa es uno de los lugares que más se raya ya sea por el polvo porque algo le cayó se cayó etcétera en varios dispositivos le han aparecido como puntitos o rayones a la tapa y es no es porque se caiga porque lo ponga en un lugar porque casi que el 100% la mayoría de veces lo tengo con mi estuche si no es por el polvo que le entra al a la funda y como podemos evitar eso pues limpiando la funda y el celular con un pañito ya sea húmedo o algún alcohol isoprofílico algún pañito se limpia pues bien todo el estuche por dentro las esquinas y el dispositivo también y así continuamente va a estar limpio aparte de eso yo compré mandé a pedir un plástico para la parte trasera del dispositivo así es un plástico como ustedes pueden encontrar un plástico para la pantalla podemos encontrar plásticos para la parte trasera de la tapa esto yo lo mandé a pedir por aliexpress me costó aproximadamente un dólar y medio me llegó como en un mes aproximadamente les pondría el link en la descripción pero ya la tienda no tiene disponible el producto ya está agotado pero es para que sepan por dónde lo mandé a pedir el estuche bueno el plástico venían bastante bien lo puse sin ningún problema y por ahora ni se nota de verdad el plástico no se nota para nada en la tapa como si no tuviera absolutamente nada pero si está el plástico y eso pues obviamente va a proteger la tapa de rayones de polvo entre otras cosas más y la verdad es que con este plástico ya se siente uno más seguro de que la tapa va a permanecer súper súper limpia entonces creo que no hay mucha ciencia en esto muchas personas me lo preguntan ya sea en youtube o fuera de youtube ya sea en mis círculos sociales entre otras cosas más me han preguntado de cómo se ve el dispositivo que está bastante nuevo cuando lo adquirí ya tienen pues varios meses y es eso simple busco estuches busco fundas que sean delgadas pero que protejan que sean transparentes o el color del dispositivo y además de eso pues trato de adquirir lo que es el plástico trasero para el celular es un plástico totalmente transparente que ni se nota y aparte de eso puedes estar limpiando los estuches con un paño limpio mojado un poquito y estará como nuevo eso es lo que yo hago no hay mucha ciencia y subí el vídeo pues como para quitarle las dudas y explicar un poco qué hago yo cuando adquiero un dispositivo que ustedes pueden hacerlo para que permanezca como siempre traten de que el dispositivo no se caiga no lo usen sin estuche porque se puede rayar las esquinas los laterales del dispositivo traten de cuidarlo y verán como el celular va a estar como nuevo aunque tenga un año o meses de uso hasta aquí quedaría el vídeo espero que les haya gustado informado recuerden suscribirse y seguirme en mis redes sociales que subo todo tipo de noticias de tecnología sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo